Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos? Hoy estamos en un nuevo video y bueno, hoy les traigo una novedad que tenemos por acá, ahí está, novedades, actualización, no, 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 este evento duplica la cantidad de objetos que puedes obtener para la isla, esos monstruos exclusivos están más cerca que nunca, así que consíguelos, nada más les viene a hablar de eso, bueno, los libros y demás, las células y demás cosas, ¿cómo aprovechamos al máximo este evento? Por ejemplo, si tú te conectabas cada 3 horas, bueno, no cada 3 horas, no, cada 6 horas u 8 horas, lo que ahora tienes que hacer es conectarte, pues, el doble de tiempo, digo, la mitad de tiempo de eso, no esperarte que te den los objetos, por ejemplo, que te dan 6, ¿no? Cada 8 horas, no creas que porque, porque te dan eso, ya después de 6 horas te van a dar 12, no, tienes que conectarte, porque lo máximo según se acumula creo que son 6 o 5, entonces ahorita yo recojo, en otras 3 horas regreso y me dan los ítems, eh, otra vez, y así sucesivamente, o sea, se reduce la cantidad de ítems, pero no la cantidad que se almacenan, no sé si me estoy dando a entender, pero por ejemplo, bueno, yo ahorita estoy recogiendo todo esto, voy a hacer todas las acciones y en 3 horas yo regreso, vuelvo a recoger, y creo que así voy a estar, porque esto me va a venir bastante, bastante bien, no sé, si yo, si yo puedo, es que son 2 días, 2 días, y si puedo conseguir a Ragnar, tal vez pudiera ir por Azuriel, pero es que a Azuriel también son 2 días, con esto prácticamente te reduce la mitad, o sea, 2 días seguidos, no lo sé, no lo sé, tendría que pensarlo bastante, porque esto está, hay que pensar un poco en eso, vamos a recoger todo lo que tenemos por acá, además me falta alimentar, que eso lo hago bastante rápido, a ver, es que el problema es que ya no tengo nada que alimentar, a ver, apenas lo estoy viendo, y a ver, ya está esta cosa, todavía no, la bóveda todavía no, en 13 horas, que soy 6, creo que mañana ya está, no tengo prisa, pero la bóveda, para los coges en Dragon City, ya saben de qué se trata, yo no voy a gastarme ahorita gemas en abrir espacios, yo creo que si lo hacen como Dragon City, en un momento va a haber la mitad de precio para abrir espacios, así que, yo me voy a esperar, yo no tengo prisa, para abrir espacios, así que, a ver, la cantidad de ítems, también es que me estoy quedando sin monstruos que alimentar, literalmente ya casi he alimentado a todos, ahí vamos, ahí vamos, perfecto, y para los que, bueno, este está en la cuenta grande, voy a hacer otro, bueno, ya tengo el canal secundario de Monster Legend, o, 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 canal primar, eje principal de Monster Legend, ahí voy a estar subiendo algunas reviews de todos, bueno, prácticamente de los legendarios que tengo, voy a estar haciendo sus reviews, voy a estar haciendo equipos y demás, en la liga cómo voy, la verdad es que no he entrado ya mucho a la liga, como que ya no me llama tanto la atención, y a ver, los trofeos que he ganado creo que ha sido porque se ha defendido mi equipo, pero es que también los que me atacan son en nivel bajito, por eso es que he ganado, es que vean, yo no he hecho nada, solamente me están atacando, pero es que me atacan de niveles muy, muy bajos, es que me atacan quienes son nivel 100, es obvio que voy a ganar, no hay forma de que pierda contra ellos, así que aquí, tú qué haces aquí, pequeño bastardo, tú no, tú no, tú no, vamos allá, este será tu equipo de defensa de multijugador, ¿estás en el equipo de multijugador? ah, sí, 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 quién lo diría, vamos a poner a Moctezuma, y vamos a cambiar, es que como me atacan puros de nivel bajito, a mí me ayuda bastante eso, a ver, la Arnean, que creo, ya voy a sustituir a la Arnean, tal vez por Nishanped, y voy a poner runas grupales, no sé, tal vez, yo creo que sería más efectivo, y vamos contra este pequeño bastardo, está al 115, qué runas tienes, oh, y es que nos va a atacar primero Tetis, ¿eh? esto es perfecto, es perfecto, esto ya está ganado, ya está ganado esto, no hay forma de que vayamos a perder, no hay forma de que vayamos a perder, voy a matar primero a su asqueroso, molesto y nada atractivo, Voltaic, adiós pequeño Voltaic, la verdad es que no sirves para nada, ¿qué les dije? ¿qué les dije? es que Voltaic no tiene comparación con Mercurius, ya lo sé, obviamente con un Voltaic matas a todo el equipo, pero primero tiene que atacar el Voltaic, y si un Mercurius está contra un Voltaic, Mercurius va a atacar antes, porque es más rápido, así que no hay forma, no hay forma, al menos que Mercurius tenga una velocidad individual de, no, una, al menos que Mercurius tenga nada más una runa grupal de velocidad, y este Voltaic tenga dos grupales, digo dos individuales de velocidad, pero es que con dos grupales de velocidad no hace nada él, en cambio Mercurius con dos grupales de velocidad y una de fuerza, es una bestia, así se los digo, cargando resultados, ahí está, perfecto, no he puesto tanto empeño, es que me desanima encontrarme enemigos a nivel 130, y que yo no pueda atacarlos, me desanima un poco eso, vamos a quitar esto, y que tenemos por acá, ahí tenemos, ¿podría ir contra Lucia Francesca? yo creo que sí, pero es que me, Leslie me da bastante tentación, pero es que su Tetis, vamos a ir allá, no sé cómo nos vaya a ir, yo creo que vamos a atacar antes, sí, atacamos antes, ahora la, la pregunta del millón, ¿a quién atacamos? yo creo que voy a ir contra Tetis, porque si me quita la energía no tengo nada que hacer, ahí está, perfecto, fue la decisión más correcta de toda, mi asquerosa vida, esto ya está ganado, ya está más que ganado, ya no hay forma de perder esto, uff, y es que nos salió el especial, ¿alguien recuerda lo que yo dije en algún momento? cuando vean mis videos, acostúmbrense, acostúmbrense a ver siempre un especial, ahí está, de hecho esto ya está terminado, ya está terminado con el especial de Mercurius, no hay forma de perder, no hay forma de perder, ahí está, muy bien, adiós pequeñas basuras, es que fue su error, su error de no poner runas grupales de, de velocidad, si hubiera tenido runas grupales de velocidad, me revienta, me revienta su Tetis y su Atom, ahí está, una runa pequeña, no me interesa, ah, aquí voy contra ellos, es que su Timerion me da pendiente, no, perfecto, 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 le di la velocidad a su glitch, así que no, esto ya está ganado, esto ya está más que ganado, voy a acabar con Timerion primero, porque es el que más me puede joder de todos, adiós pequeño Timerion, a ver, no, no me vas a servir para nada, asqueroso Timerion, ahí está, perfecto, yo no tengo a Timerion, por ahí me preguntaron que si podía mostrarles los mejores ataques de Timerion, o incluso mejores runas, pero es que la verdad es que yo no tengo a Timerion, eso era lo que les tenía que decir, yo no lo tengo, nunca lo conseguí, nunca lo quise comprar, y hasta el momento no he querido, si en algún momento, en algún momento una isla, perdonen por hacer énfasis, en alguna isla me lo dan o me lo regalan, perfecto, pero no creo, no creo que eso pase, no creo que regalen a Timerion, quemadura, veneno, es que también me gusta le arnea por esos ataques que hace, o sea, por los efectos negativos que dejan, que en un momento te puede, te puede sacar de algún apuro, no lo sé, aquí ya nada más vamos a terminar con, este pequeño ataque, es que no hay más, no hay más, ahora vamos a ver si nos ataca alguien de nivel bajito, cargando resultados, vamos, ya carga, carga, maldición, ahí está, muy bien, quién sabe, a ver, déjame ver cómo está el, cómo está, cómo estamos, estamos a nada de subir, aquí me hubiera gustado enfrentarme contra Steelers Raptors, y creo que voy a cambiar mi este, mi defensa, cambiar, por la arnea, vamos a cambiar esto, vamos a poner aquí a, a ver, es que la otra vez me equivoqué, la otra vez me equivoqué y casi me cuesta una batalla, no, dragón, qué podría poner, vamos a poner a Burotgor, que no va muy bien, pero bueno, aquí vamos a cambiar, este, por la arnea, o qué cambiamos, no, yo creo que este así, creo que así va mejor, como que Tuzuma también está potenciado, así que, no está mal, no está mal, aparte de que su, hay recuperaciones desactivadas, no, recuperaciones activadas, sí, ahí ya me dieron uno, ahí perfecto, ahí me dieron los ítems de, cruzar, por si no lo saben, los ítems de cruzar, se obtienen, de esta forma, se obtiene cruzando a Roquila, y a Lord Firesaw, así se obtiene, la verdad es que, yo los he obtenido así, no he tenido que hacer los cruces largos tanto, bueno, ni tanto, porque, a un día, yo pensé que decía, un día 21 horas, no, es un día 2 horas, ahí viene otro Ultra Bot, como les dije, Ultra Bot va a ser el primer monstruo, que va a estar rankeado, no es que me haga tanta ilusión tenerlo, pero, tiene un monstruo rankeado, bueno, yo quiero un monstruo rankeado, si hubiera sido, el primero Forbido Mercurius, yo hubiera sido muy, muy feliz, pero no, a ver, otra cosa que les tenía que decir, no, es que de la isla, ya prácticamente abarqué, lo que teníamos que decir, yo creo que nos va, nos va a ayudar bastante, yo creo que nada más, que lo consiga él, no estaría tan, decepcionado de esta isla, pertenece a 3 libros, si ella también pertenece a 3, pero, no creo que vaya a conseguirla, o no creo que me esfuerce para conseguirla, porque también viene la carrera ya, no sé si venga la carrera, o viene otro evento, porque yo que sepa, yo que sepa, siempre la carrera, bueno, creo que las anteriores carreras, venían junto con, con la carrera de Dragon City, esto no lo saben, pero, por ejemplo, que nada más faltaba, que nada más nos daban 7 días para la carrera, y en Dragon City, faltaban 7 días, o sea, creo que las otras 2 veces fueron así, yo es como llevaba esto, pero ahorita, esto le queda todavía, 4 días, y en esos 4 días, es cuando se acaba, en Dragon City, la carrera heroica, así que, no tengo ni idea, otra cosa es que va, bueno, ya para ir terminando, ya les expliqué, lo de los objetos dobles, si ustedes entran cada 6, o cada 8 horas, entren la mitad de ese tiempo, cada 3, o cada 4 horas, así de simple, y obtendrán esto, los sistemas de eclosionar, y de cruzar, se hacen así, esperen su rato, y se los van a dar, tarde o temprano, se los van a dar, yo se los aseguro, así es como los he obtenido, y prácticamente, ni me he gastado gemas aquí, me he gastado más gemas, me he gastado más gemas, en el, en el laboratorio, que estar aquí, acelerando esto, a ver, y vamos a ver, que tenemos por acá, en la tienda, a ver si tenemos algo nuevo, uy, que ya se trabó, ah no, ahí está, tienda, que tenemos por acá, en 3 minutos, en 3 minutos, se actualiza, así que vamos a esperar, unos 3 minutos, sí, sí nos alcanza 3 minutos, esta cosa, mi recomendación aquí, es que si tienen bastante oro, cómprense las células, de los raros, que como ven, es por oro, yo por ahí, me compré, todas las células, que tengo, que hay, porque, oro me sobra, si antes hubiera estado, lo de, todavía siguiera las, las restricciones, de los raros, créanme que ya hubiera subido, al pequeño mudflot, que para mí, es un buen monstruo, de hecho, donde tengo, mi pequeño mudflot, vamos a hablar un poco, y vamos a distraernos un poco, en lo que pasan, los 3 minutos, para ver, cómo se actualiza, ahí está, pequeño y asqueroso mudflot, qué haces aquí, ahí está, como yo lo tengo, con 3 estrellas, y tengo, creo que células suficientes, para subirlo, y tengo otros 2 mudflots, así que lo podría subir, de hecho, el mudflot me ayudó bastante, en las guerras, cuando lo tenía, es un muy buen monstruo raro, que causa congelación, a ver si también esto, se está, y viene ya, un cruce, bueno, un evento de cruces, que ya saben que yo, los eventos de cruces, no los, no trato de ir por ellos, porque yo, me va pésimo, así que no, y la cruza va a ser, de, ay, dónde estás, dónde estás, chilitre, aquí está, va a ser, y litre, el que va a estar, para la, para ese evento, que creo que en la cuenta pequeña, no tengo a y litre, ni tampoco le he hecho su review, en la cuenta pequeña, que gata que conseguimos, en ese momento, creo que no jugué, en ese momento, bueno, va a ser y litre, y va a ser, uy, dónde está, vamos a ver sus células, móveda, debe de estar por aquí, yo tengo unas cuantas células, y va a ser, en mi pie, va a ser, ellos van a ser, para combinar, y sacar un nuevo monstruo, yo la verdad, es que ahí no, no, no tengo tanta suerte, y bueno, pero también se va a ver, una oportunidad de sacar a y litre, ya, en mi pie, pero, es que yo, yo no los tengo, yo no tengo las combinaciones, para, para sacarlos de nuevo a ellos, que para mí, creo que sería mejor, empezar a, a pedirlo, que no creo que nadie me dé, mi equipo, nadie me dona, creo que sería mejor, a ver, me pregunto si ya estará, que no sé qué atributo será, yo creo que es agua, no, no, no está, pero sí, es en el pie, y ese pequeño bastardo, para sacar esa combinación, también por eso, quiero esperarme, a ver si salen las células, de enfías, porque yo creo que, que si me compro, unas cuantas células, es que me faltan 40, y tampoco sé cuánto, le queda esto de ofertas, oye, se va a acabar, falta que ya, falta que ya, se acabaran las ofertas, y que ya no se, y que ya no estuviera, sería bastante jodido, sería bastante, bastante jodido, ahí está, se actualizó, vamos a ver, qué tenemos por acá, células de enipias, me gustaría, o si no, es que, si es que no ya pasaron, si es que no ya pasaron, a ver, células de galante, junior, no me vendrían mal, y por favor, que no creo que vengan, eh, boda joy, obsidia, kulkan, vanitus, capitán, y no, no venían, ya animados, primor, no me interesa tanto subirlo, boda joy, tampoco me interesa, de aquí no me interesa nada, eh, me hubiera gustado que pusieran células de enipias, ahí si me las compraría, ay, yo creo que me compraría hasta las 40, para, para ya crearlo, y estar, estar preparado para eso, bueno, bueno, ya sin nada más que decir, yo creo que ya abarqué lo que tenía que decir, me despido, y nos estaremos viendo en los siguientes videos, gracias y, adiós.